¿Cómo me defino como persona? ¿Cómo me defino como persona? Sabemos que el club es un club muy completo, me ha gustado que me he encontrado con personas únicas, con personas que son bastante capacitadas, que saben muchísimo del tema, con personas lindas que son mis amigas, que las amo. Es un club que tiene unas instalaciones de 10 y te hace sentir como en casa. Yo estudio administración de empresas y obviamente no es fácil tener los dos, el fútbol y la escuela, porque tienes que hacer muchos esfuerzos, levantarte temprano, dormir tarde por la tarea. Entonces creo, pero creo que nunca es imposible, que siempre vas a poder, si son las cosas que tú quieres, nunca se rindan y si tienen sueños siempre vayan por ellos. Lo que hago en mis tiempos libres normalmente es hacer tarea, que son los tiempos que me dedico más a eso, soy muy fan de la música, de las series, de las películas. Literal, yo soy muy fan de la música, soy muy... siempre quiero estar escuchando música, escucho de todo tipo. Lo que menos escucho es electrónica, que casi no me llamó mucho la atención, pero la puedo escuchar poquito. Mi canción favorita es esta que les puedo enseñar aquí. Mis principales características como jugadora y creo que es la que más me identifica y es con la que yo más me identifico, es que yo nunca me doy por vencida, que si algo no me sale yo lo sigo intentando y mil intentos yo sé que uno va a salir y soy una persona muy aguerrida. El ambiente en el equipo, el ambiente en el equipo literal, todas nos llevamos súper bien, todas nos preguntamos, queremos saber si tenemos dudas, preguntas o estar pendiente de cada una de nuestras compañeras. Somos muy juntas en todo momento, nos gusta convivir y con las que más me llevo es con Dani, Linda, Alexandra y Anaí, que son con las personas que más me llevo y por cierto, las amo. Gracias.